Bueno, pues qué tal nuestros amigos, seguidores y conocidos de Periódicos Somos. Estamos haciendo una transmisión, vamos a grabarles un bonito video. Nos encontramos en Huejúcar, Jalisco. Estamos desde la escuela primaria Paulino Navarro 604, donde pues el patio estaba rotado, padres de familia, población en general, niños, niñas, maestros, maestras y personal de apoyo de esta institución, se han reunido para estar en este festival titulado Xantolo, o Festival de la Muerte. Entonces, vamos a grabarles algunas imágenes y esperamos que se queden en este bonito video. El día de hoy hay un altar de muertos, tradicional altar de muertos mexicanos, dedicado al señor Manuel Miranda, que hace unos meses falleció acá en Huejúcar, Jalisco, muy conocido para la gente de Huejúcar. Como vemos, podemos ver muchas cosas que a él le gustaba, de los que alcanzamos a ver. Hay un cuadro de toros, alcanzamos a ver algunos platillos típicos, pan, sandías, calabazas, cañas. Vemos también algunos cuadros, algunas fotografías, algunos buenos momentos que vivió Manuel. Y también podemos ver algunos discos, discos antiguos que estuvo por ahí. Incluso tenemos artículos personales del señor Manuel. Y pues un poquito los vamos a ir llevando, de lo que se va presentando aquí, vamos a tener diferentes actividades. A mis queridos alumnos, déjenos un aplauso, a ellos, se lo merecen, porque sin ellos, pues no pudiera haber estudiado. Entonces, como se acaban de dar cuenta, hacemos energía. Los traemos también en esta muestra particular de altares de muertos, realizados por alumnos de la Escuela Primaria Urbana 604. En realidad son mini altares, voy a hacer una panorámica un poco retirada, vean. Todos estos altares están sobre unas mesas. La verdad, muy buen trabajo, un excelente trabajo. Los detalles que hay en cada uno de estos altares. Y también pues el significado, la significancia que cada uno de ellos tiene. Cada uno dedicado a algún ser querido, algún familiar, que pues ya no está el día de hoy acá en este plano. Pero que sin duda, pues sigue estando presente en la mente, en los corazones, en los recuerdos, en la música, en las comidas, en los lugares donde ellos estuvieron. Como ya sabemos, la tradición de los altares de la edad de muertos, pues es una tradición muy mexicana. Nos hablan incluso de que los altares deben de tener ciertas características, ciertos niveles. Indispensable que haya una veladora, que haya agua. Muy bien cuidados todos estos y con excelentes detalles. Quiero que vean este, todos los detalles, vean. La ropa, el cajete, unas botas, una camisa, una máquina, un burro. Todos los detalles cuidados perfectamente, les digo, todo esto en miniatura. Excelente trabajo. Y el día 2 de noviembre, a los fieles y frutos, es decir, a los adultos. Cada año, nuestras familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cepasuchi, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va a dedicar a la fiesta y al igual que en tiempo el día de muerto se celebra en todo México teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado cabe mencionar que la organización me salió la noche de mi examen semestral que yo me movía tanto la cintura que te hice le iba a quebrar le dije para un momento no me va tanto el motor y aunque le queda un gran espanto ay mi cuate que guerrero y aunque le queda un gran espanto ay mi cuate que guerrero me toquen me agarren a ver como estamos viendo los alumnos de primer grado de primaria este es el aplauso para el primer grado todos muy contentos yo me llevo a ti que saltas si no con el semestral y tú soy muerto si es muerto no soy muerto aquí es esto yo monstruo y en la ribera cuando ven al peregrino llevando largo su andar a lavar su pozo aguanto o su cuerpo a refrescar blancas blancas probes de petona lagos de verde crepe de divisas muy hermosas del alto de instalpepe de divisas muy hermosas del alto de instalpepe les encanta pinot de paz su piecuelo de cristal con su arena sacarina y en la ribera el palmar y en la ribera ven tumba la ribera tumba la ribera tumba ven cuando el reloj marca las doce los esqueletos se van de goce p la ribera o cinco cuatro tres cuatro cuatro